Academia VRS Preguntas sobre VRS ¿Funciona el palibizumab en el mundo real? Esta es una excelente pregunta que nos hacemos siempre, que nos enfrentamos a un fármaco que ha demostrado una eficacia en los ensayos clínicos, sobre todo en los ensayos clínicos pivotales, en los que se aprueba su uso, cuando luego lo ponemos en práctica diaria. Porque en la práctica diaria muchas veces no se cumplen estrictamente los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, la secuencia de administración de las dosis repetidas de los fármacos. Bien, en el ensayo clínico nosotros sabemos como, por ejemplo, en el año 98, cuando se aprueba la utilización del palibizumab en recién nacidos prematuros de niños con displasia broncopulmonar, la eficacia de este fármaco es enorme, reduciendo un 50% la hospitalización en conjunto de estos niños. Si miramos solamente los niños que fueron prematuros, la reducción de la hospitalización sube al 70-75% y si miramos el grupo de prematuros tardíos seleccionados, esa reducción de la hospitalización llega al 80%. Bien, en la vida real muchas veces o no tenemos el inicio bien determinado de la estación y los niños quizá no están con el número de dosis adecuadas antes para protegerles, o no se ha hecho el esquema de repetir las dosis para mantener los anticuerpos en niveles estables y de protección en la sangre de los niños. Sin embargo, tenemos datos como, llevando correctamente la administración del fármaco y evitando que se retrase el inicio de la profilaxis en relación a la estación, y tenemos datos de estudios excelentes hechos en nuestro medio, en Navarra, siguiendo recomendaciones de la Sociedad Española de Neonatología, la eficacia del palibizumab para reducir la hospitalización en recién nacidos prematuros llega al 80%. Por lo tanto, en el mundo real, aplicando de alguna manera una forma estricta la administración del fármaco, los resultados son iguales o aún mejores que los estimados en los ensayos clínicos aleatorizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!